En exclusiva estas son las primeras imágenes de Roxana Castellanos bajo el personaje de Susana en su regreso a los melodramas con las hijas de la señora García. Estoy feliz, la verdad es que después de 20 años que fue en Corona de Lágrimas hace un par de años, el Güero Castro fue el que me dio la gran oportunidad de regresar al melodrama. Y en este personaje que me regalaron, que me regaló Güero, que se llama Susana, estoy feliz porque es un personaje que hace muchas décadas que yo me gradué, que tenía muchas ganas de hacer melodrama, había hecho telenovelas en melodrama, pero mis personajes siempre llevaban el tinte cómico, aquí no, aquí Susana es una mujer que sufre, una mujer que da la vida por su hijo, que mi hijo es Alex Perea, que es lo máximo también como actor, mi esposo es Luis Gatica, entonces bien feliz amigo. La actriz dará vida a una madre sobreprotectora que defenderá a su hijo hasta llegar a las últimas consecuencias. Es una madre, antes que nada, es una madre que por su hijo saca las garras como cualquier madre lo haría, y que tiene así un especial rollo con su hijo de sobreprotección, y desgraciadamente mi hijo se enamora de mi mayor enemiga, que es el personaje interpretado magistralmente por María Sorte, que es Ofelia, entonces es esta lucha entre estas dos madres, que pues los dos niños se enamoran y nosotras no queremos, y está increíble, es un gran melodrama. Con imágenes de Roberto Reyes, Televisa, Espectáculos, Roberto Mañón.